¡Buenos hermanos! Muy buenos días Con la veña del hermano presidente del Estado Poli Nacional de Bolivia hermano Luis Alberto Arce de Catacora, damos inicio al acto de entrega del bastón de mando. Saludamos a Algilata David Choquehuanca, vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, a nuestra hermana María Anela Brada, ministra de la presidencia, a los hermanos del alto mando militar, a los hermanos y hermanas periodistas. A continuación, el hermano presidente Luis Alberto Arce de Catacora procederá a la entrega del bastón de mando. Algilata David Choquehuanca, vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Nuestro presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, hermano Luis Alberto Arce de Catacora, realizará un breve viaje al hermano país de Brasil, a efecto de realizarse un control rutinario de salud programado por el equipo médico que lo asiste nuestro presidente, retornará a nuestro país este martes 15 de diciembre. En su ausencia, las funciones de presidente serán asumidas por el Gilata David Choquehuanca como presidente en ejercicio de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. Hermanos y hermanas, damos concluido este breve acto de entrega del bastón de mando. Agradecemos mucho por su presencia. Que tenga una jornada excelente. Les deseamos un día que prospera los hermanos presidentes.